La imposición de la ceniza, ritual católico con el que da inicio el periodo de cuaresma que antecede la Semana Santa, tendrá importantes cambios en la pandemia. El miércoles de ceniza es la señal de un espíritu de conversión y arrepentimiento de los pecados, de acuerdo con la interpretación religiosa. Sin embargo, el tradicional signo será diferente en cuanto a su imposición debido a la pandemia del COVID-19. Este año no habría marca en la frente, sino que los sacerdotes dejarán caer una pequeña cantidad de ceniza seca en la cabeza de los fieles. De esta manera se evitará el contacto obedeciendo a las normas de bioseguridad, así lo indica la Santa Sede. De acuerdo con las instrucciones emitidas desde el Vaticano a inicios de este año, el procedimiento será así. Primer paso, el sacerdote bendice la ceniza. En el paso dos, las cenizas serán mezcladas con agua bendita. Paso tres, el presbítero rezará las tradicionales oraciones convertidos si cree en el Evangelio o acuérdate que polvo eres y que al polvo volverás. Paso cuarto, el sacerdote esteriliza sus manos y se pone el tapabocas de manera adecuada. Paso quinto, el padre indicará a los fieles si se acerca en la fila con el correspondiente distanciamiento físico o si la distribuirá a cada feligrés en su sitio de pie. Paso sexto, el sacerdote tomará la ceniza y la dejará caer sobre la cabeza de los fieles sin mediar palabra. ¡Suscríbete al canal!